Música Que vas a tardar, soy Ariad Y yo Brody Y bienvenidos a un nuevo episodio de Little Nightmares Bueno, queríamos daros las gracias Porque este es nuestro primer episodio Nada más volver de las vacaciones Y no sabemos si el último de la serie No sabemos si el último de la serie Porque Brody dice que tiene la sospecha De que en la serie le queda poquito Voy a darle a reanudar, porque como estamos aquí hablando Me da miedo de que de repente se abra ese ascensor de detrás Pero si has venido por ahí Y aparezca alguien, si pero está cerrado Y yo tengo miedo de que aparezca alguien Lo que vamos a decir ahora, lo vamos a decir con esto pausado Queríamos daros las gracias Por el enorme apoyo que está teniendo la serie No nos esperábamos tanto apoyo Así que muchísimas gracias Veo que os mola este tipo de juegos Así que también si tenéis sugerencias De juegos de este tipo Que queréis que tengamos próximamente al canal Podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios Similares, que pueda jugar Aria Básicamente, que Aria sobreviva Por favor, es que sois unos sádicos Conmigo, porque queréis verme sufrir No me gusta jugar esta clase de juegos Habéis disfrutado viendo muchísimo Sufrir a Aria Habéis disfrutado mucho riéndome yo Porque para mí era casi una peli de humor Vamos a agradeceros vuestros comentarios Porque aunque a lo mejor no hayamos estado respondiendo tanto Brody mientras estábamos de vacaciones No ha estado de vacaciones Porque ha estado leyéndose los comentarios Trabajando también Pero los ha leído Al menos procurado una vez al día Meterme en el vídeo que había salido ese día Contestar los comentarios Así que muchísimas gracias a todos Por dejar vuestros comentarios Hemos visto que nos habéis sugerido Que hagamos el DLC Porque en el DLC al parecer se explica Porque nos hemos vuelto en un monstruo Como es Ferdinand Efectivamente Pero no sabemos Que sí Que sabemos que era chica ¿Vale? Sabemos que era chica Aunque Aria se insistía que era chico ¿Vale? Que sabemos que Tiene atributos femeninos Que sabemos que se llama Six ¿Vale? Y el DLC creo que era Dix O algo así ¿Vale? Porque es que Hay que decir que nosotros estamos jugando la versión de PC Y es que la de Nintendo Switch Venía el DLC incluido Por eso mucha gente Sabía lo del DLC Y demás ¿Vale? Porque habrá jugado la versión de Switch No estamos jugando la de PC PC juego base ¿Vale? No hemos comprado el DLC ni nada Nos habéis dicho que por favor Que juguemos el DLC Aria depende del número de likes De este vídeo Básicamente ¿Vale? Por una meta de likes ¿Yo? Sí, ¿y tú? 300 Ala ¿Dónde vas? ¿300? ¿Tú crees que van a darle 300 likes? A ver Si superamos la visualización Estoy diciendo que un 30% De las personas que vean este vídeo Que le den like Bueno, a ver Este vídeo sale hoy jueves Día 9 Para vosotros Y para nosotros Sí Un día después Que estamos grabando el mismo día de Flaggiros O sea Ayer Vamos a ver Si llega antes del sábado Porque el siguiente vídeo tocaría el sábado Si acabamos hoy La serie no lo sabemos Si antes del sábado Tenéis todo el día de hoy para vosotros Jueves Y el viernes Para llegar a los 300 likes Si antes del sábado llega a 300 likes Hacemos el DLC Sí o sí Y posiblemente en directo ¿Vale? Así Pues eso Darle like Muy fuerte Dicho esto Continúa hombre ¿Qué tenemos que dar a la Geisa? Vamos a continuar Bueno Piensa que ahora mismo está el listón muy alto Hay muchísimo hype por el final de la serie Porque presumiblemente estamos cerca del final Básicamente porque en último episodio Se llamamos San Fermín Es como Fíjate Es como Maniquíes de vestidos Algo así Tengo miedo Tengo miedo Vale Esto era para encender Esto era para avance Sí claro Compretenciamos 15 días Vale 15 días Sin tocar el juego ¿Vale? Básicamente Entonces Quieras que no Pues En fin Vale Aquí seguro que me tengo que esconder Porque Si está esto aquí Es porque me tengo que esconder ¿Por qué cuadros con ojos? No sé Pero da hueva el rollo Este juego es mal rollero Vale Puedes subir por las escaleras Seguro que sale alguien aquí Vale Antes de ir para allá A la izquierda nos hemos dejado algo Aquí hay que usar una llave Vale Pero Y entiendo que la llave estará arriba Pero antes de eso ¿Cómo se hacía para correr? Aquí vale Con esta Eh Que te decía izquierda Pero bueno Que antes de venir para acá ¿Para algún Ferdinand aquí Para que me lo coma? No Pero hay una especie de muñeco alien Que da mal rollo El muñeco si la abrazas Creo que era un coleccionable Los muñecos ¿Qué crees? Sí Pero te deja o no te deja abrazarlo No me deja cogerlo ¿No? No Pues entonces estará ahí en plan Hola que tal juego de sombras Sí Vale, vale, vale ¿Qué querías hacer? Que me venía por aquí Ah, que trepará por aquí ¿Puedo trepar por aquí? Claro ¿O no? No me deja trepar No te deja trepar No te dan las fuerzas, Aria No Mira que te has alimentado a base de Ferdinand Sí, pero es que debe ser que los Ferdinand No son transnutritivos No, no son muy proteicos ¿No? Vale ¿Y viniendo hacia nosotros hay algo más? No parece No Vale, vale, vale Pues entonces tira para la derecha Porque aquí a la izquierda no creo que haya nada Un poco Más maniquíes Más maniquíes Sí, sí, no Tienes que tirar para la derecha y al piso de arriba Parecía bastante obvio, ¿no? Vale Después de superar a manos largas A los cocineros glotones Creo que ya lo que queda es la geisha Porque además es que A los sanfermines Está lleno de vestidos de la geisha Mira que feos los cuadros, ¿eh? Es que son feos como la madre que los echó Y hay uno que está tapado directamente de lo feo que tiene que ser Muy feo, muy, muy feo Está tapado Vale, ¿esa puerta puedes abrirla? Seguro que sí, pero... Está alguien como tan hablando Esa puerta está entreabierta Puedes pasar por ella Uh, está aquí la geisha Sí, sí, tienes que pasar área Estará allí el cristal ¿Puedes subir por ahí? Tú, tú vas al oscuro No dices nada No vaya a ser que te oiga la geisha Hombre Aria, tienes que ir hacia la geisha ¿Pero por qué? Tienes que ir hacia la geisha Vé hacia la luz ¿Por qué? No, no quiero Mierda Que se está viendo en un... Que está roto Vale Yo que tú vendría hacia atrás Porque ahí lo mismo estás en su rango de visita O sea, de visita De visita En su rango de visita Pero hacia nosotros Hacia nosotros Venga a visitarte Hacia nosotros Ahí está, a la izquierda Venga, va Vale Había una manera de poder ir agachada Ahí está Venga, tira para la izquierda Está nerviosa el personaje Como que se escucha un poquito Los latidos del corazón ¿Y cómo se supone que tengo yo que avanzar aquí? ¿Avanzar a la izquierda? ¿No puedes pasar por ahí? Es que tengo que pasar por delante De los maniquíes Sí o sí Vale ¿No pasa? Venga, sigue a la izquierda Me va a ver Que no se le ve la cara en ningún momento ¿Sabes? A la tía esta Me va a ver Claro, no hay reflejo Vale Pásala a esta de la izquierda Que ahí donde tiene que estar la llave Eso sí Se hace raro ver una persona delgada Después de tantos sanfermines ¿Sabes? O sea, yo creo que Lo que no come esta mujer Mal rollo Porque hay un jarrón con ojo Vale Está muy bien que te escondas debajo Pero la tía sigue ahí con su pelo eterno Y tenemos que buscar una llave, Aria Anda, anda la llave Ten cuidado, no tires el jarrón Ten cuidado, no tires el jarrón Está ahí en manos largas La foto De manos largas Vale ¿Está en el jarrón la llave? A ver, ven hacia nosotros A ser posible Ahí Aquí no creo que haga falta ahí De cumplir de todas maneras Vale, en la mesita Donde está el jarrón Hay un cajón ¿Puedes abrir el cajón? Tiene pinta De que al abrir el cajón Y coger la llave Se va a caer el jarrón Se va a romper Y te vas a esconder Debajo de la cama Entonces tengo que A ver, saltar Salta No, no puedes abrir el jarrón O tira el jarrón directamente Puedes empujarlo Venga, escóndete Escóndete, escóndete debajo ahí Ha dejado de cantar la tía Está tomosca No está Delante del espejo Vale Tienes que ir a por la llave aria Venga Cógela Venga, cógela Ahí está Recuerda Que tienes que mantenerla Puedes agacharte ahí No la sueltes, hombre Que ahí no tienes visión De para nada Para acogerla ¿La llevas o no la llevas? Espero que sí Sí, la llevo Vale, vale, vale ¡Ay, Dios! ¿Por qué vas por ahí? ¡Sal del oscuro! Ve hacia la luz aria Sí, claro Para que me vea la geisha No te digo Vale, aquí Sí, vete lentita Vete lenta Vale Venga, tira para derecha Aquí tienes 100, por Dios Vale, debes estar Al lado del marco de la puerta Ahí, ahí Venga, tira para la derecha ¿Es posible que la geisha esté camuflada entre los maniquís de la derecha? Yo lo estoy viendo, eh Entre los maniquís que hay un poquito más aquí a la derecha Y se supone que me tengo que subir ahí arriba para enganchar esa estatuilla para coleccionarla Pues entonces suéltala, suelta la llave ahí abajo No, le van a dar al coleccionable ¿Seguro? No los tengo todos, de todas maneras, así que paso Bueno, vale Ay, brody, no quiero seguir Sigue tú, por favor No, 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 te toca Venga Una de estas va a ser la geisha No, no, no No es ninguna, no ninguna Son maniquís Tranquila, tranquila Pero no sueltas la llave Vale Sigue tirando hacia la derecha Venga Esa es la geisha Ah, no, es un maniquís Es un maniquí No te cierres Vale Ahora tienes que ir para abajo La geisha ha salido por patas, Alia La geisha ha salido por patas Es que estoy esperando el susto Súper tensa Súper tensa Venga, colócala Ahí está Se esconde detrás de la puerta, no vaya a ser No se jorba a mayo cuando llueve a tiempo A ver Pero, ¿por qué enciende la luz? ¿Por qué enciende la luz? ¡No! ¡A mi puta! Que viene, que viene, que viene ¡Agáchate! ¡No! Me ha cogido ¿Pero por qué no te has agachado? Porque me sudan las manos ¿Vale? Porque me sudan las manos La calia, la geisha Pollito No Venga Ahí está Ahí está Voy a tope Ahí, ahí, ahí Es la geisha Atrapa Es como un fantasma O algo Sí, aquí sí puedes encender Venga Está helada de frío Sí Pues ahí había silueta, eh Cómo mola esto, tío Además, toma ni que es de geishas Alguien nos acerca a ninguno, no vaya a ser Está ahí ¿Dónde? ¿Está ahí? ¿Dónde? No puedo Ahora sí Vale Aria, lo único que piensa es ir hacia la derecha Ir hacia la derecha Vale, mira, a ver si puedes coger algo ¿Te has fijado que todos los espejos están rotos Excepto el espejo Que hay encima del mueble? Como que la geisha no puede verse en espejos Porque moriría o algo así por su reflejo Aria, salta y engacha Ahí está, coge el espejo ese Ahí está Y ahora en la geisha Tienes que darle con el espejo Eso sí, el reflejo está hacia ti o hacia el otro lado No, no lo tengo muy claro No, el espejo está hacia el otro lado Pero... ¿Qué se supone que tengo que hacer? Tengo que... Vale Antes cuando haces enfocar hacia la derecha Sonaba una música No sé si de algo tenía que ver Como que tenías que revelar algo ¿Hacia acá? Sí, sí, pero cuando estás encima de la mesa Ve hacia la mesa Derecha No, vale, vale Pues tienes que salir del hueco Es porque he cogido el espejo Vale Y ahora con el espejo Sal por el hueco Y aquí Vas a tener que hacer algo con él No lo sueltes por... Aria está Tu cara es un poema ahora mismo Creo que es a la geisha Y tiene que ver al espejo ¿Dónde está la geisha? Espejito, espejito Sálvame, espejito Hacia la luz Vale Tienes que ir hacia la luz No era lo que teníamos que hacer aparentemente O sea, vale La geisha se mueve en la oscuridad, debe ser Vale Venga Venga, coge el espejito Que hace la luz Eh, venga Ya sabes que este juego de todas maneras Es más de... Microsustos, tensión Y un poquito de habilidad Sí, 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 no Desde luego conmigo lo consiguen Bien Venga, corre Tú pasa de ella Vale Y ahora va a salir este de luz a la izquierda Venga, ahí es la luz Y en la pareja la geisha Reflejas hacia ella Derecha Ahí, 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 ahí Vale Vuela, coge el espejo Corre Corre, corre, corre Y ve hacia la luz a la derecha Corre, corre hacia la derecha Corre hacia la derecha Corre hacia la derecha ¿Ves hacia la derecha? Sí Claro En la izquierda no había nada Y ahora Aparezca la geisha Refleja la luz Ahí estamos, Aria Vale Buena esa Buena esa Venga, vamos Aria, coge el espejo Corre A izquierda A izquierda Corre, corre Ahí, ahí A izquierda ¿Dónde está la geisha? Ahora te pinta que la geisha va a aparecer por dos sitios ¿Dónde está? Uh Está, está roteándote, eh Ahí, 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 ahí Vale, coge el espejo Corre Coge el espejo Corre Izquierda Prueba izquierda Vale, vale De aquí hacia atrás Vale, vale, vale Vamos, Aria Aria la asesina de espejos Venga, vamos Ahí, ahí No me, no me que te espejo, eh Que te espejo Madre mía Ahí, ahí, ahí Ahí Ahí, ahí Que la has hecho a la geisha Que le duele la tripa o algo Ahí, ahí, ahí Madre mía Bien, alguien Se acaba de suscribir Aria Que venga por ti Oh, maldita sea Sandra Me has distraído Le hechas ahí encima Notificación doble No entiendo por qué Ay, quita Quitala No, porque quito el sonido Vale Jo, con lo bien que lo estaba haciendo Maldita sea Estaba haciendo bastante bien Bienvenida seas Pero maldita sea Estabas ahí metiendo el papel Y el doble subscribe Las cosas del directo Nunca mejor dicho Me encanta por estas cosas YouTube Vamos Aria Vuelta al ring Espejo versus geisha Geisha versus espejo Fealdad Respeto Respeto Reflejo Izquierda Izquierda Ahí, ahí Vamos Aria Tú puedes Ahí, ahí, ahí Madre mía Tiene que ser fea la geisha Es con un poco medusa Venga derecha Corre, corre Recuerda que tenías que ir muy a la derecha Ahí, ahí Venga Vamos, vamos Ahí está Vamos Aria Tú puedes No Maldita sea Jo, con lo bien que lo estaba haciendo antes A ver Por el poder del unicornio rosa Tú puedes Venga Invoca Cosas bonitas Unicornios rosas Patitos con botas de agua Yo que sé Cachorretes con orejas Caídas Caídas Y ojitos de Ojitos kawaii Ojitos kawaii Venga, vamos Aria Tú puedes Guapa Geisha Izquierda 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 Ahí, ahí Venga Ahí estamos Dale guapura Dale guapura Aria Venga Derecha Corre Vamos Geisha Ahí, 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 ahí Se queda la Geisha Tocada, eh Yo soy tan Tan guapa Que me debilito Madre mía Bueno, aquí es cuando Empiezan ya A rondarte En plan Ey, Choro Tu notarme a mí Con espejo Ya Ya Ahí, 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 ahí Madre mía Aria, eh Si, la verdad Te veo un poco Carajapo Ahora mismo En plan Sospechando No No Vamos Aria Venga La caza Geisha Se llaman Primero vino Kill Bill Luego vino Kill Geisha Ahí está Kill Geisha Madre mía Volumen 1 Kill Geisha Volumen 1 Chavales Eh, venga Cógelo Vamos Kill Geisha Kill Geisha Hombre Madre mía Aria Venga Vamos Ahí estamos Se ha roto el espejo Pero si se ha roto el espejo Y ahora que hacemos No lo sé Pero está esto tirado Está esto tirado Y viene como un charquito Mira, la Geisha se levanta por ahí también Ve hacia la luz Ve hacia la luz Corre Ve hacia ella ¿Hacia ella? Sí Hacia ella Creo que te la vas a comer Sí Estás en uno de esos momentos Que creo que te vas a comer la Geisha Vas a hacer honor al volumen de Kill Geisha Volumen 1 Pero qué asco de juego Por el amor de Dios Vamos Mamá Míralo Oye, una comida fresquita para el verano Somos un vampiro Definitivamente Ya está Six es un vampiro Es lo que saco yo de este juego Que Six es un vampiro Que ahora es como Ahora es un vampiro Geisha Porque va No, no Está teniendo oscuridad O algo así De la Geisha Sí Vampiro Geisha Vampiro Geisha Chubasquero Y se va dando la vuelta En plan Que justamente Le vas a ver la cara Pero no Pero no Porque somos un vampiro Geisha Y a los vampiros Geishas No se les ve la cara En todo caso Se les ve una máscara Y ya está Y hasta aquí sería el juego ¿No? No lo sé Creo Me quedaría un poco frío Si esto fuese así el final Sí Ahí ¿Qué haces? Nos hemos convertido Nosotros mismos En un vampiro Geisha Entonces claro Bueno ¿Qué es el Geisha volumen 1? ¿Vale? Lol Mal rollito Esto es mi augura Creo que tienes que avanzar Hacia el fondo Y las luces Se van rompiendo A nuestro paso Si van estallando Somos un vampiro Geisha ¿Sabes? Claro Y además no permite correr Ni nada No, no, no Y hacer absolutamente nada Y nosotros ahí comiendo Que les da igual Y les aspiramos Su maldad O algo así De alguna manera La vendetta de Aria Retuns ¿Verdad? La vendetta de Aria Chaval San Fermín es a mí Creo que nunca Podía haber acertado más Con el título de Kill Geisha Volumen 1 Es Kill Geisha Además también va de marino Así que Es como Kill Geisha Madre mía Bueno Yo creo que ya habrás Hacia tu hambre ¿No? No sé Es todo tan siniestro Es todo sumamente siniestro Ahora me va a ver el ojo Y me va a decir Hola, bienvenido Y ha dicho Sauron, bienvenido Y sales del barco Y ahora vas a matar al mundo Logro desbloqueado Los aposentos de la dama Es curioso Nosotros habéis reflejado El logro conseguido en Steam Pero en el este Pero no sale ¿Y se escuchan Ferdinands? Se escuchan Ferdinands de fondo Ya me voy Ya No os preocupéis por mí Los Ferdinands son libres Los Ferdinands son libres Son libres Libertad para los Ferdinands No, cierran la puerta En plan Que no vuelva Que no vuelva ¿Seguro? Mira, está ahí En lo alto Libertad para los Ferdinands Y se ha pirado ya, ¿no? ¿Y se ha acabado el juego? A ver ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres tú? ¿Por qué ha pasado esto? Supongo que lo explica en el DLC Vamos a ver Por favor Asteneros de spoilers Asteneros de spoilers del DLC Ahora bien Si alguno abajo En la caja de comentarios Me quiere explicar De qué narices iba todo este juego Pues Mientras que no me hagáis spoilers Del DLC Hombre Es como un Liberaza Willy Versión Chubasquero amarillo Mira Vamos a ver O sea Con todos mis respetos A todos los que adoráis este juego Comprendo que es un juego Que como juego de miedo Intriga Tensión Funciona muy bien Y mis dietes en ese aspecto ¿Vale? Pero Comprendo que además El apartado gráfico Está muy bien Tiene un aspecto A mí me ha molado muchísimo Muy chulo Para juego de miedo Tensión A ver Juega con el sentido de decir No explicarte Que te crees tú Te crees tú Tus propias teorías Si, si, si O sea A ver Si Desde el punto de vista teórico Es un juego de 10 ¿Vale? Pero A mí no me ha gustado ¿Por qué? Porque Yo la disfruto un montón Porque incluso Mis pesadillas Cuando yo en mi vida Diaria Tengo pesadillas Y últimamente Las tengo mucho Incluso Mis pesadillas Son guionizadas Tienen un sentido ¿Vale? El otro día Por ejemplo Soñé Que se me caían Las uñas de los pies Porque me las había pintado Y tenía sentido Era muy desagradable Sumamente desagradable Verme un agujero En los dedos de los pies Pero tenía sentido Porque me las había pintado Pero esto ¿Qué sentido tiene? Vale Es una niña Que va escapando De un barco Sí ¿Qué sentido tiene Que se coma los Ferdinands? ¿Qué sentido tiene Que se coma la geisha? ¿Qué sentido tiene Que ahora salga del barco Rodeada de oscuridad? Como que tú vas a un museo Y ves un cuadro abstracto Y dices tú ¿Qué sentido tiene esto? Lo mismo Hay gente que le saca teorías Y hay gente que Dices tú Pues vaya mierda Pues es que los cuadros abstractos Tienen sentido Pero puedes sabérselo ver O no Bueno vale Pues eso Necesito un mediador cultural Ahora mismo Que me explique Cuál es el sentido Sin spoilers del DLC Sin spoilers del DLC Por favor Bueno Aún así Hay que reconocer Que como juego de tensión Insisto A mí me ha encantado Cumple muy bien Su objetivo Y además Como apartado gráfico Aspecto De juego de miedo Es muy Es bonito Dentro del A mí me gusta mucho No lo definiría como bonito Pero Kawai No Kawai siniestro Es siniestro Mola El apartado gráfico Mola Y tal Lo que pasa que a mí Pues a mí me gustan Más otro tipo de juegos Como con más sentido De historia Pues a mí Me ha encantado Jugar contigo A un juego de miedo Es muy divertido Claro Porque te ríes de mí Es estupendo No me río contigo Bueno en fin Que lo vamos a dejar aquí Después esperamos Que os haya gustado Recordad la meta de likes Recordad Si llegamos a 300 likes Antes de pasado mañana Sábado Día 11 Horario español Si a lo largo del viernes Día 10 Llegamos a 300 likes En este mismo vídeo El sábado Hacemos el DLC Y si quieres Brody Lo hacemos en directo No sé No sé qué duración tendrá Bueno Lo empezamos en directo Si no Podéis dejaros también Acá abajo en la descripción Oye ¿Cuánto estimáis que dura el DLC? Lo digo Porque lo mismo en un directo No sé El juego no es excesivamente largo Pero lo mismo en un directo Nos quedamos cortos O largos Continuamos y ya está Bueno En fin chicos Muchísimas gracias por habernos Seguido en esta serie De vosotros depende Que juguemos SDRC Y nos entendemos De las aventuras De Dix Y por qué Six Se come a los Ferdinands Y por qué Se come a la Geisha Porque Porque todo Porque todo En fin Muchísimas gracias Por todo vuestro apoyo Hasta aquí Recordad Si os ha gustado Os he olvidado Darle a me gusta Muy fuerte Suscribiros Si no estáis suscritos Comentad Y todas las cosas Que es gratis Y siempre se agradece La suscripción De por parte de la abuela Vale por dos Yo no he en cuenta Vale Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Que había escena Pos créditos O sea Que no era un barco O es un barco Hundido En faro Y ha llegado A una isla O el barco Es una isla Gracias por jugar No entiendo Este barco Pero si nosotros Habíamos tenido En la vista Desde fuera Como es un barco Raro A lo mejor El barco Es un submarino Pero no me dejan Hacer nada Tengo que Si No me deja ir A ningún lado Ni nada No me deja reaccionar Bueno si Chicos Que muchísimas gracias Por habernos Visto Y ayudado En la serie Por todo el apoyo Que habéis dado Recordad la meta De likes Por si Queréis que hagamos El DLC Depende de vosotros Básicamente Y nos vemos En el próximo vídeo Ahora si Chao ¡Gracias!